El vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, Zhang Yuxia, se ha reunido con el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shougu. Zhang afirmó que Beijing está dispuesta a trabajar con Moscú para hacer frente a los desafíos de seguridad y de salvaguardia del equilibrio estratégico mundial. Shouko, por su parte, señaló que Rusia desea seguir profundizando su cooperación con China y fortaleciendo las relaciones entre ambos ejércitos. El ministro ruso de Defensa se encuentra en Beijing para asistir al foro de Xiangshan.